Aquel día te vi y tu energía es en ti Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya Solo deje que yo te agarre, baby Besos en el cuello por calmar la sed Mi mano toca adera pa' empezar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Baila, placata, placata Como ella no mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, horas son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Dame cien por ciento de tu amor Y yo dejo los juegos de mujer Llego Dame todo de tu cuerpo Dame todo de tus besos Porque yo soy nada Nada Sin ti No es mi culpa Yo tengo muchas mujeres que están enamorados de mí Solo yo quiero De ti Y nada más Y nadie más Y nadie más Yo conozco a tus amigas, tienen todo a revés Solo quiero estar contigo hasta el amanecer Ustedes están aquí bailando y gozándose Si quieres más rompiendo el bajo Si quieres más rompiendo el bajo Me encanta la forma de Que te estás movándose Bailaremos toda la noche Baby Me encanta la forma de Que te estás movándose Bailaremos toda la noche Baby Big Rose De nuevo aroma De nuevo aroma Ya dos, uh